Nunca te has equivocado, Jaspiada. Si el clan Estelar ha hablado, entonces debe ser así. El fuego salvará a nuestro clan. El recién llegado ha perdido su collar de dos patas en una batalla por su honor. El clan Estelar ha dado su aprobación. Este gato ha sido liberado del dominio de sus dueños, dos patas, y es libre para unirse al clan del trueno como aprendiz. La fuerza y el compañerismo del clan siempre estarán contigo, incluso cuando cases solo. He participado en mi última batalla. Cuando he visto al clan en las rocas soleadas, los fuertes ayudan a los débiles, sabiendo que tú y los demás habíais sido enfrentados a la manada. He sabido que mi clan era leal. He sabido que el clan Estelar no nos había dado la espalda. ¡El clan Estelar me ha abandonado! Me dijo que el fuego salvaría al clan, pero el fuego casi nos destruye. ¿Cómo puedo volver a confiar en el clan Estelar? Especialmente ahora. Le han concedido las nueve vidas de un líder a ese traidor. ¡No se preocupan nada por mí ni por el clan del trueno! Ojalá me hubiera quedado con mis hijos. Pajarina y Pedrizo son gatos nobles. Mucho más nobles que la chusma del clan del trueno. Mis hijos jamás me hubieran traicionado. Porque quizá, después de tanto tiempo, quiero que alguien sepa la verdad. Creo que, de todos los gatos, tú podrás comprenderlo, corazón de fuego. El clan Estelar nos da la estación sin hojas para que la tierra pueda recuperarse y prepararse para la estación de la hoja nueva. Este bosque y las tierras altas han mantenido cuatro clanes durante generaciones. No nos corresponde a nosotros desafiar al clan Estelar. El bosque necesita cuatro clanes. Al igual que tenemos cuatro árboles y cuatro estaciones, el clan Estelar nos ha dado cuatro clanes. El fuego salvará el clan. Tú nunca lo has entendido, ¿verdad? Ni siquiera cuando te vi tu nombre de aprendiz, Zarpa de Fuego. Yo misma dudé cuando le enseñó a raso con el campamento. Pero ahora veo la verdad, corazón de fuego. Tú eres el fuego que salvará al clan. Bienvenido, corazón de fuego. Mi aprendiz, mi guerrero y mi lugar teniente. Siempre supe que algún día serías un gran líder. La roja era un guerrero valiente. Jamás podría ponerse en duda a su lealtad al clan. Yo siempre confié en su criterio, pues se guiaba por las necesidades del clan y nunca se movía por interés propio ni por soberbia. Habría sido un buen líder. Estrella de Fuego, te equivocas. Nunca habían sido cuatro clanes en el bosque. Siempre habían sido cinco. Serás un gran líder, uno de los más grandes que el bosque haya conocido jamás. Tendrás la calidez del fuego para proteger a tu clan y la ferocidad del fuego para defenderlo. Serás estrella de fuego, la luz del clan del trueno. Estrella de fuego. Obashed el fuego. Estrella de fuego. Estrella de fuego.